Aquí está, vamos a ver la próxima lucha ¡Venga Conan! Aquí está ¡Venga Conan! ¡Vacquiao contra Conan Big! ¡Pago por evento! Pay-per-view Se está transformando Mira, ahí está la imagen de Depredador ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Mike Tyson! ¿Y todavía tiene Mike Tyson el negocio de los pollos? ¿Cuál es el pollo? Ah, perdón, ok, sígueme ¡Próximo pago por evento! ¡Próximo pago por evento! ¡Próximo pago por evento! Por ejemplo, ha pasado por peso gallo y por otras divisiones. ¿Conon Vick debería de bajar de peso? ¿Se puede? Yo podría bajar de peso. ¿Pero crees que es necesario bajar de peso? En caso de que... Bueno, si es lucha libre, él va con mis condiciones, obviamente. Que me agrego. Incluso también ahorita sobre mi peso, podría yo enfrentarme al hijo de Julio César Chávez. A Julio César Chávez, ya no, porque es viejito. Dígues, Coralón. Pero lo diría, en realidad. Ah, también, también puede ser una próxima lucha. Vamos a verlo. A Sugar, a Mohamed Alí. Mohamed Alí, Mohamed Alí. Mohamed Alí. Pero Mohamed Alí ya... En simulación real. En simulación real. Mohamed Alí. Contra Conan Vick. Y va a entrar. No, pues... Excelente, excelente cartel. No, pues... No, pues... No, pues... Timulac. ¿Qué tal? No, pues... No, pues... Timulac. No, pues... No, pues...